Música Bienvenidos a esta edición especial de EduArts a través de la plataforma de EduDigital Media por Jero Bench Estudios, Rafael Vera y Gustavo Fernández Bueno, hoy es un día muy especial para nosotros porque bueno, ya saben, un programa de artista para artistas tenemos a alguien que nos está acompañando hoy y vamos a hablar de dos mujeres excepcionales en Venezuela una la tenemos aquí presente y otra de su obra va a ser de eso pero queremos, bueno, antes de todo presentar a Julie Restifo, que la que tenemos aquí, la conocen para los que no la conocen, son muy pocos, pero que como nos ven en muchos países para que sepan quién es Julie Restifo, es actriz, es productora, es directora, es músico me enteré hoy porque estaba viendo eso, que toca en sus instrumentos también es emprendedora, es de todo, es madre, es mujer, es todo y la tenemos aquí presente bienvenida Julie, muchas gracias por acompañarnos Bueno, gracias, gracias, esta es una ciudad a la que voy a visitar siempre porque hay demasiados amigos aquí y hay demasiada gente que quiere seguir enterada de lo que hacemos nosotros como tú bien dices y ahora soy productora, ahora soy directora, que eso es donde 5 años para acá la vida me lo puso y lo disfruto pero inmensamente, además que para un actor que está acostumbrado a que espere que le llegue el proyecto uno hace sus propios proyectos, entonces eso es algo que me va a acompañar ya toda la vida es una bendición y de verdad como les decía fuera de los micrófonos me siento en un momento muy importante estoy feliz, estoy en paz, estoy realizada, vengo de Venezuela, yo vuelvo a Venezuela evidentemente pero la gente nos para en la calle, digo, ustedes están afuera porque el programa de radio está grabado que susto, pensé que se iban, digo, no, no nos vamos, regresamos porque no nos pueden abandonar, no nos pueden dejar solos definitivamente si, allá la necesidad de esparcimiento y de teatro, definitivamente para la gente que está allá el tener un rato de desconectarte y todo, de encerrarte ¿Cómo vas a desaprovechar esa oportunidad? porque además de contenido producto con un contenido que les deje algo que los motive a seguir en la lucha que, bueno, esa parte humanística que uno siempre necesita que no es nada más la sobrevivencia que es ir al mercado para ver dónde consigo los productos y tratar de no enfermarte hay otra cosa que es esto, maravilloso como decía Solveig Hulgestein que es la directora de Trasnoche Cultural sin ustedes todo sería desolación y eso, digo, wow, qué compromiso, ¿sabes? y por eso el terror de que los abandonen para la gente definitiva y que esa es la verdadera calidad de vida de poder ir a pasar dos horas de esparcimiento ¿Qué diferenciamos de los animales? por eso Gustavo porque si fuese nada más eso comer, dormir y lo demás que hace el ser humano las demás actividades nos convertiríamos en animales o en supervivientes que es un monólogo que hizo Javier aquí en el Colony Theater una frase es no debemos permitir que nos convierten en animales la gran máquina de hacer animales es lo que quiere hacer pero debemos todos los días levantarnos hacer nuestra rutina nuestra ceremonia del aseo eso lo decía el Primo Levi en el monólogo del holocausto del campo de concentración porque es cuestión de dignidad para seguir vivos y no empezar a morir y no empezar a morir esa es una frase de Primo Levi que nos da una gran lección a todos los venezolanos también y no convertirnos en animales como dicen para que de alguna forma tener estos datos que han hecho ustedes son admirables no solo porque bueno hablo en plural porque estoy hablando también de Javier por la trayectoria que tienen como actores sino porque ahora en todo este entorno de Venezuela no solo son actores sino que también son productores y están generando empleo para mucha gente también dentro de todas estas piezas que están creando ¿cómo seleccionan ustedes los proyectos y de dónde encuentran el entusiasmo dentro de un entorno tan agresivo como el de Venezuela? bueno en primer lugar Javier es dramaturgo y tiene años dedicándose al teatro histórico a recordarle a la gente de donde venimos y ha hecho personajes históricos pero desde siempre desde que estaba en el grupo Teja que era aquel espacio maravilloso en Alberto de Paz y Mateos que tú conociste Gustavo no sé si tú Alberto de Paz y Mateos en Andrés Bello que ahora es otra cosa sigue siendo un teatro ahí Javier durante toda su trayectoria se ha dedicado a escribir teatro histórico a partir de Compadres que es una historia sobre Gómez y Cipriano Castro y López Contreras Diógenes y las Camisas Voladoras que es Diógenes Escalante el candidato a la presidencia que perdió la cordura y va a ser el candidato de todos iba a ser un buen presidente además porque estaba formado afuera después vino la catira del general Pérez Jiménez un encuentro con Camilo José Cela un español que se aprovechó de la coyuntura para ganarse unos dinerillos y escribir un libro y después vino la íntima del presidente que es la historia de la madre de Isaac Chocron Estrella Cerfati porque ella fue amante de Medina Angarita y esa historia pocos la sabían entonces ahora viene vino Primo Levi vino si esto es un hombre por encargo del espacio Ana Frank que seguimos también recorriendo siempre que nos dicen vengan con esa obra lo queremos hacer Baruta se llenó con tres mil personas entradas gratis allá la concha acústica de Bellomonte después viene la señora Inver que es Samuel Hurtado que es nuestro productor y amigo asociado muy amigo de Diego Arroyo Gil quien escribe el libro y dice esto hay que ponerlo en escena porque está escrito en primera persona no va a ser difícil y Javier dijo vaya vamos a hacerlo no está escrita por él esta vez pero entonces es eso Gustavo que Javier es dramaturgo y tiene todavía una obra que no hemos podido ni siquiera empezar a ensayar porque todo fue muy rápido lo de Sofía Inver fue rápido lo hicimos muy rápido y esa tuvo que estar en stand by ahora en Venezuela nos esperan con este proyecto esperando su momento para el momento si yo digo que yo me siento como una especie de elegida porque desde que Isaac Chocron me dijo mira ven a la compañía nacional de teatro que vamos a hacer teatro y va a ser una cosa muy buena para ti y digo bueno vamos vamos y estuve un año con la compañía nacional de teatro después dice me voy del CBA y quien mejor que tú para sustituirme junta directiva del CBA otra vez en la vida después él nos le encomienda a Javier y a un grupo de amigos ustedes tienen que estar a cargo de la fundación Isaac Chocron cuando yo muera y así es estamos a cargo de la fundación Isaac Chocron que maravilloso y hemos hecho escrito y sellado que es una obra de él maravillosa y seguimos bueno también con el legado de Isaac ahora estamos en el CBA con la cátedra de dramaturgia Isaac Chocron que sucede natural porque él estuvo muchos años allí así que somos los elegidos yo me siento una especie de elegida de estas estrellas maravillosas que ahora nos miran desde donde estén que es Isaac Chocron que es estrella serfati su madre a quien él nunca perdonó es una historia bellísima no la perdonó nunca porque fue una historia de abandono y que marcó su dramaturgia además después vino Primo Levi otro judío maravilloso que nos está alumbrando el camino y ahora Sofía y otra judía y bueno imagínate tú para mí esto es algo que a los 61 años diría bueno ya lo hice todo no lo hice todo por favor y lo de Sofía me sacó más canas de las que tengo es un monólogo cuéntale un poco para los que no la hemos visto todavía ¿cómo tenés en la piel de Sofía? ella se fue revelando poco a poco porque primero estaba yo consciente de que era una persona muy cercana en el tiempo a nosotros el primer personaje contemporáneo que yo hago donde tengo que caracterizar y eso para mí era una gran responsabilidad yo me levantaba en las noches con un susto ¿sabes? porque era no sé lo que va a pasar con esto no sé cómo la gente lo va a un día estábamos ya casi yo tenía la letra prendida y es un momento donde yo tengo que agarrar la carta de Carlos Rangel que es la carta del suicidio la veo agarro los lentes y me derrumbé me puse a llorar y digo yo no sé yo no sé que estoy yo no puedo con esto ¿sabes? que fuerte claro entonces no sé se fue primero todo lo que es la dinámica de la puesta en escena estudiar muy bien el personaje mirar obras incontables de buenos días y de todas las entrevistas hasta que dije ya no quiero saber más no quiero ver más ahora lo que va a surgir es mi interpretación de Sofía Inver es lo que yo percibí de ella y es lo que la gente va a ver pero no sé qué va a pasar el día del estreno no sabes lo que o sea fue algo mágico la gente se levantó aplaudió pero no quiero ser como muy no, 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 no puede ser pero es que yo no me esperaba esa reacción de la gente joven me la esperaba de mis contemporáneos pero no de la gente joven había bueno había un niño de 14 años que no paraba de llorar y yo cada vez que tenía que saludar así y lo veía me ponía a llorar yo también y yo decía que está pasando acá después descubrí que era esa familia de Sofía y que estaba enterándose en unas cosas que no ah, que no lo sabe no sabe no, porque claro el que lea el libro se enterará pero el que no leyó el libro y va a ver a Sofía dice espérate pero yo conocía que Sofía era fundadora del museo y que tenía un programa y que se quedó vivo pero no esto que es una señora que tenía además por dentro algo una angustia existencial fortísima que tuvo que ir al diván de un psiquiatra para que él ayudara a ella a canalizarlo hacia cosas constructivas porque una persona si, si no lo canaliza se puede auto-construir ella ve una película que se estrena en Francia en 1953 que se llama Cream Blanca que es la historia de un caballo que no se deja domar un caballo que se resiste a todos los intentos a los que quieren someterlo a fin de avanzarlo para las tareas del campo empieza a ver la película y ella dice esa soy yo esa soy yo se identificó como yo yo soy un caballo desbocado y claro entonces el psiquiatra dice interesante de ahí podemos partir para para entrar al tratamiento entonces tuvo cuatro años de su vida porque primero le tocó París porque estaba casada con un diplomático pero después lo trasladan a Bruselas y esta señora tres meses a la semana ocho horas en tren por cuatro años seguidos tres veces a la semana ¿quién hace eso? ¿quién hace eso? eso era el caballo que tenía allá por dentro esa angustia y la hizo hacer grandes cosas pero mucha gente la percibía como una mujer fría distante todo lo contrario que viuda un jueves y el lunes está hola buenos días aquí estamos con el programa número tal gracias por su apoyo Luis Herrera Campilice era el invitado que no lo podía creer él hizo o sea está seguro Sofía segura Sofía que el domingo dice te espero mañana en el programa dice o sea ya vale si con Alberto González que era muy amigo él decía pero tómate unos días y dice no puedo y había una razón había una razón ella sabía que si ella no iba a trabajar iba a caer en una invalidez de la cual posiblemente no se iba a recuperar porque fue muy duro en el momento que ella entra en el baño a ver el cuerpo de su esposo fallecido que le quita el anillo se lo pone en la mano dice quise llorar llorar infinitamente llorar gritar preguntar por qué pero no pude me lo impidió el vacío este era el tipo de mujer que tenía tantas cosas yo leí por ahí que inclusive ella dijo que si empezaba a llorar no iba a terminar nunca entonces prestequillo nunca creo que hay un cuento dice sus hijos nunca la vieron llorar solamente una vez por un reclamo de su hija mayor porque nunca le perdonó lo de para los que no saben el libro está basado para que sepan lo que es la obra está basada en un libro que escribió Diego Arroyo Gil que tuvo creo que dos años tres años tres años de su vida con ella como ella le fue narrando su vida y cosas que nadie sabía él lo pudo reflejar ahí es muy cómico porque Sofía manda a llamar a Diego llámame a ese muchachito porque ella ella ya había él ya había escrito sobre Simón Alberto Gonzalvi un libro maravilloso y también otros entonces dice quiero que escribas y él le dijo no no quiero y ella dice como que no quieres no quieres escribir sobre mí no no quiero y ahí fue que la agarró pero es que él no quería porque le tenía miedo no 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 por favor entonces empezaron esa relación de tomarse su wikisito y de conversar tres años ella bueno ella llegó a adorarlo y él a ella y después le dijo sabes eres el periodista más lento que he conocido en mi vida tenemos tantos años en esto y no me ha entregado ni una sola página claro él no sabía por dónde empezar eran miles y miles de horas de grabación que todavía tiene más de la mitad que puede sacar otro libro de todas las cosas que se le quedaron ahí grabadas entonces él le dijo ok escribió y cuando lo vio dice esto no funciona ¿qué hago? estaba atemorizado escribió para un diario publicando como las primeras cosas entonces dijo Sofía ya lo tengo en primera persona y él dice bueno le dijo una cosa que no se puede decir como en el radio te fregaste te fregaste porque vas a empezar el primer capítulo y después no vas a saber cómo continuar porque estás haciéndolo como que si fuese yo exacto y ese fue el gran éxito de ese libro que maravilla la primera persona ella dijo se parece demasiado a mí estoy aterrorizada y eso fue el visto bueno que bien el visto bueno fue está bien vamos si te autorizo para que ya lo publiquemos vino acá hizo una presentación acá y después bueno como saben fue Caracas fue a Caracas y pidió que la montaran en su caballo y murió en movimiento murió en el carro es que lo de la silla de ruedas fue lo peor que le pudo haber pasado claro para ella la gente decía quien me quiere dar trabajo que estoy dispuesta a asesorar desde aquí yo quiero seguir trabajando creo que eso fue lo peor que le pudo pasar esta cosa artrosa que le dio que no podía moverse te imaginarás que para nosotros como artistas nosotros somos artistas plásticos los dos y Sofía Inver representa para nosotros bueno de todo ese trabajo que hizo ella a favor de la cultura que para todos pero creo que es un antes y un después de lo que ella hizo no solo saber quien era esa mujer sino esa nostalgia de lo que pudo haber sido y no fue a mi me transmite eso de la Venezuela de lo posible exactamente de lo que pudimos haber sido y se trancó la tristeza que le da la gente de decir éramos la creme de la creme de la favor éramos la tapa del frasco o sea Venezuela era ejemplo en Latinoamérica completa de lo que ha sido en Venezuela sí de la gente que nos visitó bueno ella relata su encuentro con Picasso muy divertido porque Picasso dice que era un diablo genio era una palabra muy usada que no servía para describirlo así lo dice era un diablo y como todo diablo tenía una manera de seducir a la mujer de una manera que era envolvente envolvente y entonces nos piropeaba toda fea bonita vieja joven no le importaba lo que él le adoraba era esa cosa femenina la mujer y bueno hay un relato de su escultura La Cabra que es muy cómica porque dice él me lleva a la escultura y me dice métale la mano por detrás y yo ¿cómo? métale la mano por detrás en la vagina y lo hace y empiezan a sonar una campana ¡clam! 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 y entonces dice si los hombres que iban a las cruzadas le hubiesen hecho esto a sus mujeres a lo lejos escucharían lo que ellas hacen durante su ausencia ¡qué genial! una estrella ¡ay qué genial! una estrella decía él una estrella y ella logró meter en el museo una representación de varios de los periodos de Picasso como artista increíble a Basarello lo llevó a la Universidad Central de Venezuela el homenaje a Malevich o sea hay tres obras de Basarelli y todo lo que hizo en los años 50 cuando era esposa de Guillermo sin saberlo todas las relaciones con artistas que después se fue el productor yo no sabía que ella iba a ser fundadora de un museo no lo sabía cuando conoce a Picasso sí y bueno y toda la crema de París todo lo que te imaginas Piaf era su vecina estaba también Octavio Paz Pablo Neruda Jean Sartre es surrealista escuchar la historia Simón de Beauvoir o sea Gerard Philippe fue amiga de Gerard Philippe y de Jacques Leber también ¿y cómo hicieron para en una obra de que puede durar no sé cuánto hora y media una hora ¿cómo hicieron para ustedes a la tarde? bueno esa es la genialidad de Javier que increíble es como dramaturgo en poco tiempo como él hizo una estructura dramática que comienza y termina y que y que bueno claro había que escoger qué contar claro no podías darle una hilación a eso eso es la genialidad bueno Diego cuando lo leyó se puso a llorar dijo wow como hiciste son 300 páginas en hora y diez hora y diez hora y diez cuando Javier hace ese trabajo tú no interfieres en nada en ese trabajo después llegan y se unen quizá durante el proceso mira porque no cambiamos esto por esto para que el final sea un algo muy poquito pero inclusive Diego quítale esto y pongamos esto cuando lo leíamos así hicimos como una pequeña intervención final pero después ya la última intervención fue antes de venir para acá porque esto nos acompañó Leo Valdana que es un amigo que queremos mucho él es animador y actor y él hacía la presencia de los tres hombres Diego el escritor Guillermo y después Carlos pero como referencia estaba ahí el Teatro Chacao es tan grande entonces él estaba ahí cada vez que ella relata sus momentos con ellos él estaba ahí con la máquina de escribir y todo en esta ocasión pues no lo hicimos más en pequeño y es un monólogo entonces hubo que reescribir el final que eso bueno también Diego se encargó de reescribir el final y ahí estamos con un final que a mí me me cuesta no llorar cuando hago esa obra porque Sofía dice que no lloraba pero a mí me cuesta mucho sobre todo cuando hablo de los hijos y aparecen ellos ahí atrás y hay una música que es bellísima y todo eso no puede no puede no puede una de las sí una de las de un chacao me pasó que tuve que tragar grueso respirar y seguir hablando porque es muy conmovedor pues y me conmueve cada vez que la hago mucho y entonces eso me imagino que la gente pues como lo va a recibir así a sí mismo te pregunté hace rato cómo te metías en la piel de Sofía ahora la pregunta es cómo te sales de la piel de Sofía cómo dejas ese personaje y sigue Yuli va a hacer mercado y hace sus cosas sin estar todo día con Sofía en la cabeza porque yo ahora me voy para mi casa pensando en Sofía y cuando en el proceso en el proceso de construcción de personajes yo me levantaba pensando en ella me acostaba pensando en ella y la gente me hablaba y yo cómo perdón qué porque estaba procesándolo ahora ya no porque son 40 años haciendo esto y uno sabe que uno ha hecho esta ceremonia espectacular que es el teatro donde uno es como un cura un sacerdote y están los feligreses ahí y después se acabó la misa señores váyanse a su casa en paz y ya aquí está la sotana que en este caso es tu traje tu chaqueta tu falda y tus zapatos Ezio que además ella se los hacía allá y yo fui allá yo fui allá hazme los zapatos como se los hacía a Sofía entonces bueno es maravilloso sí es maravilloso cuéntanos los días la fecha de presentación dónde van a estar ya el miércoles 10 de julio que ya es dentro de dos días no un día ya vamos a estar a las 8 de la noche miércoles jueves viernes sábado domingo ya hay algunas funciones agotadas completamente porque el espacio Ana Frank que siempre nos acompaña ya compró dos funciones también y después hasta el 21 de julio miércoles jueves viernes y sábado a las 8 de la noche y domingo a las 7 en Paseo de Wendwood es una zona que ha crecido tiene una energía y una cosa fenómena bueno los artistas tenemos que siempre buscar la zona donde mejor nos sentimos cómodos donde nos lancen nosotros ahí la convertimos sacamos un terreno que ahí lo armamos armamos el circo bueno como hizo Sofía Inver le dieron una cosa chiquirri tiquitica pero ¿qué era esto? ¿cómo se había estado? una cosa así ¿qué? no momento yo quiero también esto 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 agarró parque central y construyó eso que es una maravilla de museo que todavía está ahí pues solamente que no se llama Maxi sino Macar Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón ya no es Sofía Inver así son las cosas como decía el difunto Oscar Yárez así son las cosas bueno muchas gracias por acompañarnos gracias a usted creo que hable muchísimo no no por favor que iba a dar yo mi tontería del día a día así que estabas tú por dar para nosotros pero entonces para darlos un abrazo después de de que vean la obra y ahí vamos a estar al público porque primero estar llorando voy a ser yo desde que me sientes nada más de correr por lo que te digo la nostalgia sí hay imágenes hay un videoarte de Daniel Daneri que es un chamo que conocí con mis hijos cuando era de Esquena grupo Esquena y ahora bueno es director y te escribe y es maravilloso y nos acompaña siempre en los videoartes antes que cerremos cuéntanos de tus hijos porque además ustedes son de esa familia que hay que meter una cámara en la casa el talento así se desborda yo creo que ustedes tengan mascota porque a veces en territorio hacen alabarismo o algo Luis Chaten dijo yo quiero producir esta cosa de los Kardashian pero con ustedes voy a ser millonario me dijo eso sería lo máximo Luis yo digo somos una familia normal nos discutimos nos peleamos a veces pero nos amamos nos queremos y orgullosa de ellos porque ellos han encaminado con una valentía este mismo oficio que es tan duro y tan difícil cuando te vas de tu país tan duro bueno allá también pero cuando emigras y no es tu país es mucho más duro pero los dos van a estar bien mi hija ahora está en Miami tiene un proyecto que va a empezar pronto una serie y mi hijo viene pronto para Miami también después nos acompaña a Venezuela porque él también es eso lo formamos para él no sabe hacer otra cosa ellos dos son buenos en lo que han visto han crecido con eso pero ha sido su decisión de ser ha sido decisión de ellos mira ustedes van a hacer esto no son excelentes porque vi una obra de tu hijo y a tu hija también la he visto trabajar y por amor de Dios entonces porque vamos a agregar lo que son ellos van a hacer lo posible y bueno siempre ayudándolos y apoyándolos porque el sentido en mi vida es ese es también ser madre y apoyarlos o sea lo hago con gusto lo hago con mire y sabes algo bonito que hay aquí en Miami ahora que cuando llega el artista de Venezuela es recibido como lo que es como la celebridad que es por esa mezcla de nostalgia y de que ganas tenía de verte de ver un trabajo tuyo entonces se les da el trato de que merecen eso me parece bien bonito que acá menos mal que está ese refugio maravilloso que es el Paseo Wemond donde todos los venezolanos han ido allá y están sus containers y está el black box y hacen cosas gracias a eso el que llega y dice quiero trabajar Miguel Ferro le dice vente que quiere hacer vente se sabe que no se vive de eso solamente porque el arte es duro ustedes lo saben como artistas también pero ahí hay un sitio donde ir a donde estar y después está otro espacio maravilloso que es el Colony Theater con Michelle Hausman que Javier va a hacer ahorita el Tío Bania una versión de Karim Balecillo es una dramaturgo pero impresionantemente talentosa también y él va a hacer ahora dos meses allá entre ensayos y temporadas entonces siempre vamos a regresar aquí pero debemos estar en Venezuela haciendo lo que estamos haciendo y el mundo donde quiera que estén van a estar creando porque son del mundo exactamente así mismo y el mundo entero quiere ver obras de calidad sí cómo no así que bueno muchísimas gracias por acompañarnos bueno esta ha sido una nueva entrega de EduArts una edición especial la entrega la entrega a través de Edu Digital Media por Yellow Bench Studio Rafael Vera y Gustavo Fernández bajo la producción de Maríaca González gracias nuevamente por estar con nosotros gracias gracias